El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. JUEVES 8 DE OCTUBRE DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS GÁLATAS Insensatos Gálatas, ¿Quién los ha embrujado? Y pensar que ante sus ojos presentamos la figura de Jesucristo en la cruz. Contésteme a una sola pregunta, ¿recibieron el Espíritu por observar la ley o por haber respondido a la fe? ¿Tan estúpidos son? Empezaron con el Espíritu para terminar con la carne. Tantas magníficas experiencias en vano, si es que han sido en vano. Vamos a ver, cuando Dios les concedió el Espíritu y obra prodigios entre ustedes, ¿por qué lo hace? ¿Por qué observan la ley o por qué responden a la fe? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Nos ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Esposa es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que ha visitado a su pueblo. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, supongan que alguno de ustedes tiene un amigo y viene durante la medianoche y le dice, amigo préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro aquel le responde, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños y yo ya estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos. Les digo que si no se levante y se los da por ser su amigo, al menos por su oportunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues yo les digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre ustedes si su hijo le pide un pez le dará una serpiente? O si le pide un huevo le dará un escorpión? Si ustedes pues que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que le pidan? Palabra del Señor. Venimos leyendo durante estos días la carta que Pablo dirige a la comunidad de los Gálatas. Hoy en el capítulo tercero, Pablo una vez más corrige algunas actitudes equivocadas de esta comunidad cristiana y los llama insensatos. ¿Por qué? Porque se han dejado fascinar por realidades diferentes a Cristo y a su Evangelio. Se ha dejado otra vez seducir por las tradiciones judías que eran muertas, las obras de la carne, las obras de la ley. Y ahora Pablo le dice, ustedes recibieron el Espíritu, fue por la fe, no por las obras de la ley. Es decir, retrocedieron en su proceso espiritual, abandonaron la novedad del Evangelio porque hacen las tradiciones antiguas. En el texto del Evangelio el Señor pronuncia esta parábola dirigida a los discípulos para hablar de la importancia de la oración de petición y de súplica. Con aquella parábola tan especial que hay que entenderla muy bien en el contexto familiar y social de la época. Cuenta cómo a un hombre, su amigo, va a tocarle la puerta a medianoche para pedirle que le preste panes para atender una visita que le ha llegado. Y el hombre desde dentro le dice, ya estamos acostados, mis hijos y yo, no puedo levantarme para dártelos. Es imposibilidad, no hablaba de que fuera una persona poco servicial, sino que habla un poco también de la estructura arquitectónica de las casas judías. En el ambiente de Israel, en la época de Jesús, las casas eran como unos rectángulos, pero las divisiones no estaban tan bien marcadas. En el día, pues sacaban divanes y cosas para el comedor y los elementos de cocina, pero en la noche todos lo arrinconaban y tendían literas en el piso y se acostaban en el siguiente orden, el hijo menor junto a la puerta y el padre de casa contra la pared. Luego, si un papá quería levantarse cuando sus hijos estaban acostados, tenía que despertar a toda la familia para pasar por encima de ellos. Por eso este hombre dice, no puedo levantarme para dártelos, porque le creaba en comodidad. Ahora dice el Señor, si el otro insiste, este hombre se va a levantar y le va a hacer el favor, al menos, si no es por ser el amigo de él, al menos por la oportunidad, es decir, para quitárselo de encima. Si valía la pena insistir en un favor y se hacía, ¿cuánto más quien insiste en la oración? Por eso dice el Señor, pidan, busquen, llamen, pidan y se les dará, busquen, encontrarán, llamen y se les abrirá. Por eso la oración de súplica y de petición en nosotros tiene que ser constante. No puede ser la única y exclusiva, porque tristemente fuimos formados en un ambiente de espiritualidad demasiado pirigüeña, como decimos en el ambiente popular. Entonces le pedimos y le pedimos pero somos un poco cortos o parcos para agradecer, para alabar al Señor, para interceder por otros. Si es necesario que entendamos que si nosotros, dice Jesús, teniendo maldad en nuestro interior, damos cosas buenas a la gente que amamos, cuanto más el Padre no dará atención el Espíritu Santo a aquellos que le piden. Luego la gran petición del cristiano es pedirle al Señor que le regale su Santo Espíritu. Con el Santo Espíritu vamos a valorar la providencia material y espiritual que Dios nos da. Por eso le pedimos a Dios muchas cosas materiales, pero no le pedimos que su Espíritu venga a nosotros. La gran petición del cristiano es pedirle al Señor el don de su Santo Espíritu.